Este fin de semana fueron capturadas personas, entre ellas un menor de edad, por varios delitos. Sí, realmente se desplegaron diferentes actividades, no solamente con unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, sino también con las unidades de apoyo que tenemos en el municipio. En ese entendido, logramos la captura por orden judicial del señor Fabián Andrés Londoño Álvarez, una persona de 26 años, el cual tenía un requerimiento judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Esa persona fue llevada a audiencia de control de legalidad de la captura y fue enviada a un centro de reclusión con una medida intramural. También tenemos la incautación y la aprehensión de un menor de edad, el cual se encontraba distribuyendo 150 gramos de clorirato de cocaína de alta pureza en uno de los sectores del municipio, más exactamente en el barrio La Independencia. Acá podemos ver cómo esas estructuras criminales empiezan a instrumentalizar a los menores de edad y empiezan a vincularlo en esas actividades delictivas y delictivas. Y pues que allí necesitamos la prevención y estar muy atentos por parte de los padres de familia para que seamos el primer anillo de seguridad que pueda proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. También tenemos la aprehensión, en este caso también, de otro menor de edad, el cual se encontraba distribuyendo alrededor de 100 gramos de marihuana. Esto fue en el sector de Pueblo Nuevo, nuevamente pues menores de edad cayendo en temas de recurrencia en ese tipo de delitos. Tenemos una captura importante en el municipio de Trujillo, el cual es una persona capturada por el delito de cohecho al ofrecer un dinero en efectivo a cambio de no ser judicializado por parte de las patrullas de este municipio. Esa persona está ofreciendo 100 mil pesos para evitar su judicialización. Así también tenemos la captura de Fabián Andrés Lozano Chamorro, una persona de 34 años, el cual se encontraba portando alrededor de unos 10 gramos de clorhidrato de cocaína. Hay que entender que para este tipo de sustancias, a partir de un gramo se puede judicializar de acuerdo a lo que establece la ley. Estamos nuevamente afectando esas estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes. ¡Gracias!